Este fin de semana, Daniel Bisoño fue internado en un hospital. Señores, llegó al hospital el día sábado con fiebre. Empecé a sentirme débil, empecé a sentirme mal. Había llegado al hospital perdiendo prácticamente dos litros de sangre. El famoso autor y conductor mexicano Daniel Bisoño reapareció en redes sociales para aclarar la razón, por la cual fue hospitalizado y aclaró la noticia, que comenzó a circular desde la noche del miércoles pasado. Recordemos que la periodista de espectáculos, María Luisa Valdés Zoria, preocupó bastante a internautas cuando a través de redes sociales informó que Daniel Bisoño se encontraba hospitalizado en terapia intensiva, pero al parecer fue el propio presentador de Ventaneando quien quiso contar su verdad. Reportan a Daniel Bisoño en terapia intensiva, pero él esta mañana sale a desmentir esa información. Daniel Bisoño había estado ausente de redes sociales, pero finalmente reapareció para contar la verdad sobre su estado de salud y reveló que sí, él estuvo hospitalizado, pero no como se mencionó. Comenzaron a preguntarme sobre el estado de salud de Daniel Bisoño. El popular conductor de televisión de 50 años de edad confesó que en su entrevista con Patty, él había mencionado que tendría que ir al hospital varias veces a hacerse chequeos, y es que ahora sus doctores le dijeron que era por retirarle la vesícula y que eso fue exactamente lo que pasó, y que además él iba a tomar unas cuantas vacaciones. Estaba ausente del programa Ventaneando, no ha conducido durante todos estos días. Estos rumores comenzaron a inicios del mes de octubre, cuando los seguidores de Ventaneando comenzaron a comentar en redes sociales de Daniel y de Ventaneando que Muña estaba demasiado delgado. Sin embargo, el conductor siguió trabajando por normalidad. La falta de información hizo que creciera este chisme con respecto a su estado de salud. Lo que avivó los rumores y especulaciones fue que Daniel Bisoño se ausentó en varias ocasiones de la obra del teatro, titulada La agonilla mi barrio. Y es que Pepe Magaña, quien lo suple. A través de varias entrevistas confirmaba que Daniel Bisoño se encontraba mal de salud. Todo tiene un límite y ha sobrepasado. Lo cierto es que la noticia que comenzó a circular la noche del miércoles 18 de octubre preocupó a propios y extraños. Sin embargo, Daniel Bisoño aclaró que sí estuvo en el hospital. De verdad les interesa tanto mi bienestar, porque yo le llamo a muchos de estos buitres del chisme. Daniel Bisoño explicó que este tipo de rumores que vienen con mala intención lo han seguido a lo largo de su carrera artística y advirtió que si él quiere, puede llevar a los responsables ante la justicia. Llevan años atosigándome con mucha facilidad. Si gustan, lo echamos adelante. A través de un primer mensaje, Daniel Bisoño escribió Todo tiene un límite. No se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer varios medios. Con respecto a mi salud, Daniel Bisoño estuvo en el hospital haciéndose un chequeo médico. Recordemos que hace un par de meses, Daniel Bisoño sí fue internado en un hospital por un complicado cuadro hepático. Esto él mismo lo dio a conocer a través de una entrevista, obviamente con Pati Chapoy. Alejandro Gough solamente dijo que Daniel le había pedido algunos días. Parece ser que estos mensajes que se dieron a conocer la noche del miércoles, sí hicieron que Daniel Bisoño se sintiera bastante. Pero muchas personas dicen que es un doble cara, pues él sí puede dar un sinfín de noticias que no son ciertas de otros famosos. Pero cuando alguien habla sobre él, aguas. Daniel se encontraba muy delicado de salud, no dio detalles. Después de que la periodista María Luisa diera a conocer, no solamente que Daniel Bisoño estaba en el hospital, sino que estaba en terapia intensiva, muy, muy delicado, todas las redes sociales, todos los medios de comunicación estuvieron tratando de buscar más información al respecto y Daniel Bisoño, por alguna u otra razón, no aparecía. Sin embargo, Daniel reaparece a través de redes sociales, rompe el silencio y habla precisamente de este tuit que decía Daniel Bisoño está en terapia intensiva. Esperamos que se recupere pronto y que Dios lo saque adelante. Claro que esta noticia preocupó bastante. Sin embargo, el propio Daniel es quien decide romper el silencio y decir absolutamente todo lo que le está pasando realmente y todo lo que no le está pasando. Obviamente, cuando las personas vieron estos mensajes, hubo muchos comentarios, hubo mucha preocupación y querían saber qué estaba sucediendo realmente. Sin embargo, es el propio Daniel quien da a conocer que nada de esto es cierto justamente a través de su cuenta en Twitter. Porque salen estos mensajes donde Daniel en varios de estos trata de explicar en pocas palabras cómo la gente está simplemente inventándose cosas, están de una noticia chiquita que es que él estuvo en el hospital inventaron un sinfín de cosas y que si él lo desea puede llevar a las autoridades este tipo de casos porque no se vale que estén desinformando a la gente y estén hablando mal de él sobre todo con un tema tan delicado que es su salud sobre todo también porque vimos que hace varios meses que él sí estuvo hospitalizado que sí estuvo a nada de perder la vida ahí sí las cosas se mantuvieron pues en hermetismo hasta que el propio Daniel a través de una entrevista con Patty Chapoy da la exclusiva pero ahora él en su cuenta escribe a ver, culeyes queridos todo tiene un límite y no se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer Daniel Bisoño también menciona que los doctores cuando él sí va al hospital le dicen ¿sabes qué? hay que retirarte la vesícula fue todo lo que pasó Daniel Bisoño sí estuvo en el hospital no sabemos si él todavía continúa en el nosocomio pero él mismo da a conocer que fue simplemente por esto que si él también ha faltado a Lagunilla mi barrio fue por esta operación y porque además afirma que tomará unas vacaciones de todas maneras le dice a las personas que no inventen más patrañas más cosas más noticias y chismes que no son ciertos y sí afirman que cualquier cosa lo vean en ventaneando aún así las personas siguen bastante preocupadas por Daniel Bisoño pues sí lo han visto más delgado con un semblante diferente y Daniel Bisoño es una de esas personas que veíamos prácticamente todo el tiempo en ventaneando lo vimos en Lagunilla mi barrio al inicio sin faltar ni nada y de un momento a otro hemos visto que se ausenta tanto del programa de ventaneando como de la obra de teatro entonces las personas dicen tal vez fue demasiada carga de trabajo y su cuerpo le dijo ¿sabes qué? ya hasta aquí déjame descansar por favor recordemos que incluso Patty Chapoy dijo a través del programa ventaneando que era hora de que Daniel Bisoño se pusiera en paz que definitivamente no podía seguir saliendo con sus amiguitos que son mucho más jóvenes que él porque obviamente el cuerpo no responde igual a las desveladas siendo una persona de 30 años a una de 60 siendo una persona de 80 a una persona de 20 años de 5 años a 16 en fin la cosa es que la propia Patty Chapoy si se mostró muy preocupada pero también muy sentida con Daniel Bisoño diciendo en pocas palabras que esto casi casi se lo provocó él mismo pero ustedes ¿qué opinan? ¿creen que Daniel Bisoño nuevamente le vaya a dar una entrevista exclusiva a Patty Chapoy respondiendo qué es lo que realmente le está pasando en su vida si va a tomar acciones legales o no en contra de periodistas como María Luisa que dan a conocer estas noticias que no son ciertas acerca de su salud platíquenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué piensan qué opinan qué sienten todo con mucho respeto nosotros nos vemos muy prontito con otro vídeo bye